A tan solo dos días de la posible declaración, y digo posible declaración, ante el juez de Begoña Gómez, las cosas se complican porque ayer el mismo juez contestó a la pregunta que ya presentó el lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que le hizo Ángel Barceló el Hacer, acerca de esa pregunta que faltaba por contestar sobre el motivo por el cual se le investiga. Pedro Sánchez decía que habían formulado esa pregunta y que no sabían realmente cuál era el motivo y que estaban pendientes de una respuesta, como casi dando a entender que dependiendo de la respuesta hubiesen tomado alguna acción y desde ayer, que el juez sí contestó, hasta el viernes podría pasar cualquier cosa. Begoña Gómez y sus abogados, su abogado, que además es un ex político del PSOE y que conoce muy bien el entramado judicial, y sobre todo el entramado judicial politizado, tienen ahora 48 horas para estudiar esa argumentación que ha dado el juez, con el fin de encontrar alguna fisura por la cual aferrarse a la posibilidad de no sólo no prestar declaración, sino de siquiera ir a prestar a declaración, es decir, negarse a ir en base a algo que pueda haber escrito el juez en esa contestación, en esa respuesta y que podría cambiar muchísimo el panorama de aquí al viernes. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar qué es lo que ha contestado el juez, por qué esto representa una ventana de oportunidad para Begoña Gómez con el fin de eludir esas declaraciones. Venga, vamos con el vídeo. Sí, para este vídeo he elegido utilizar como noticia base una noticia de la BC, con este titular, el juez admite parcialmente recurso de Begoña Gómez y rechaza investigar prospectivamente. ¿Qué significa todo esto? Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente, ayer el juez contestó a la consulta que hizo Begoña Gómez a través de sus abogados, preguntando el motivo por el cual se le cita a declarar. Y resulta curioso esto porque es el juez, un juez, es la justicia que está justificándose en su proceder ante el imputado, la imputada, cuando es la imputada que debe de dar, debe de prestar declaraciones y debe de justificar sus actuaciones y debe de dar ella explicaciones. Estamos como en una situación kafkiana por la que se está forzando el juez a tener que dar argumentaciones y justificarse en su actuar y dar explicaciones por lo que hace cuando, sin embargo, es la presunta delincuente quien supuestamente debería dar explicaciones. Y es por eso que se le cita, de alguna manera, para acertar o valorar si efectivamente hay, en esos indicios de delito, hay algo suficiente por la cual pasar de investigada o imputada a ya procesada, ¿vale? A persona que está en una fase de procesamiento penal, ¿no? Porque esto es penal, ¿vale? Aquí estamos hablando de tráfico de influencias, corrupción, y son todas cuestiones que pasan por lo penal. Esto no es una cuestión civil. Aquí estamos hablando de que si la condena es superior a los dos años, Begoña Gómez pisaría la cárcel, ¿eh? Vamos a leer esta noticia y vamos a ver cuáles son las argumentaciones que ha dado el juez. Y luego te diré por qué, dentro de esa argumentación, se abre una ventana de oportunidad para Begoña. Vamos a leer el artículo. Venado contesta que instruye sobre todo lo que se planteó en la denuncia inicial de Manos Limpias contra la esposa del presidente del gobierno, salvo los contratos adjudicados por Red.es, a la empresa de Carlos Barrabés. ¿Por qué? Porque ese fascículo ha sido reclamado por la Fiscalía Europea y se va a hacer cargo la Fiscalía Europea. Pero todo lo demás presenta para el juez todavía razón para al menos investigar si hay o no indicio de delito. Y por eso que la cita a declarar para depurar eso, ¿no? Es una oportunidad para ella, precisamente, poder dar explicaciones. Y si es como dice Pedro Sánchez, que no hay nada, que todo se basa en bulo y recorte de tabloides, entonces quedará esto en anedóptico. No entiendo por qué Begoña Gómez no ve esto como una oportunidad para desmentir todo. Y si no lo ve como una oportunidad para desmentir todo, ¿será que a lo mejor algo oculta? Porque si no, no me explicaría este proceder. A que si a ti te pasara esto, tú estarías contento, contenta de ir a un juez a poder decir realmente cómo están las cosas y poder presentar tu punto de vista, tus aclaraciones, con el fin de dejarlo todo zanjado, ¿verdad? Hombre, más allá de claramente de que te altera tu agenda, de que nadie quiere ir a un juzgado, obviamente, a hablar con un juez. Pero qué mejor oportunidad para aclarar los hechos, desmentirlos, irse a casa y salir ganador y contento. No, pero parece ser que debajo de esto de que no hay nada, no hay nada, hay también muchísima reticencia, muchísima resistencia por parte del clan Sánchez, del entorno del presidente, del mismo presidente, y del partido político, incluso porque aquí se han mojado todos los políticos del PSOE, como si esto fuera un caso político, cuando es la justicia contra una particular, porque Begoña Gómez no tiene ningún cargo político, no es ninguna institución, no es España, no es la primera dama, no es nada, es una persona como tú, como yo, y que está sujeta al imperio de la ley como lo tienes que estar tú y como lo tengo que estar yo. Y no tiene que haber diferencia al respecto, ¿bien? Ni siquiera está forada como para ser el Tribunal Supremo la instancia que le tendría que juzgar, ¿no? Vamos a leer más el artículo y vamos más adelante, no lo vamos a leer todo, vamos a leer la parte más interesante. Aquí está. En un auto de este lunes, a cuatro días de la fecha en la que está prevista su declaración como imputada en los juzgados de Plasta Castilla, el instructor admitió dicho recurso de forma presentado el 12 de junio respecto a la necesaria aclaración de los hechos investigados. Insistió en que investiga todas las conductas que se presentaron como sospechosas de delito en la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, salvo la concesión de los contratos de la entidad pública Red.es a la empresa Carlos Barrabés que han sido asumidos por la Fiscalía Europea, lo que comentaba antes. Es decir, que investiga todos los contratos concedidos a compañías en las que, según los denunciantes, pudo influir la relación de Begoña Gómez con sus responsables siempre y cuando no hubiera fondos europeos implicados. Es decir, todo lo que tenga fondo europeo implicado va a la Fiscalía Europea y todo lo demás, pues, se queda en el juzgado de primera instancia, bien, de Madrid. Además de los contratos de Barrabés en los que no haya fondos de la Unión Europea, la denuncia inicial de Manos Limpias apuntaba al rescate concedido por el Gobierno a Air Europa del Grupo Globalia. El aumento de los hechos por Javier Hidalgo, próximo a Begoña Gómez, al frente. El auto del juez también hace referencia a que, además de la citada denuncia, después hubo otra querella de la Asociación Ultracatólica, de la Asociación Asteroid, ¿por qué tiene que poner un descalificativo previo? Admitida como personación. Da a entender que lo que se expuso en dicha querella también forma parte de la investigación, y ya son dos. En la resolución, y aquí vamos a donde se abre la ventana de oportunidad para Begoña Gómez, en la resolución el juez descarta llevar a cabo una investigación prospectiva en busca de delito. Es decir, el juez, en su auto, en la respuesta que ha dado a Begoña Gómez, está descartando el sesgo por el cual está buscando necesariamente delito. Simplemente quiere aclarar hechos. Hacia lo que también apuntó la defensa de Begoña Gómez. Por este juzgado, esta ya es la respuesta formal del juez en el auto, palabra, digamos, literal, ¿vale? Por este juzgado siempre se ha tenido presente en todos los procedimientos que en el mismo se siguen el derecho constitucional consagrado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna a la tutela judicial efectiva y evitar que se pueda producir indefensión sin que se genere el mínimo ápice de cercenar dicho derecho constitucional y en que este concreto procedimiento no puede ser de otra forma, de tal manera que al objeto que no se pueda interpretar con dudas, parcial o subjetivamente, se procederá a poner en conocimiento de nuevo cuáles son los hechos objetos de investigación, que, como se ha dicho, son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente de gobierno. Y ojo con esto. Si bien limitados aquellos que se contiene la denuncia inicial sobre los que ya fueron preguntados en su interrogatorio los testigos Ignacio Cardero y Francisco Alfonso Mercado, todo ello a fin de evitar una investigación prospectiva. Aquí lo dice al final. Estoy evitando ir con el prejuicio de que hay un delito y lo tengo que encontrar. Está diciendo esto el juez. No, no voy a actuar de esta manera. De hecho, lo que voy a hacer es aclarar los hechos, separar el grano de la panja, porque todo aquello, y dice aquí, de tal manera que al objeto que no se pueda interpretar con dudas parcial o subjetivamente se procederá a poner en conocimiento de nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que el juez, después de interrogar a Begoña Gómez, separará el grano de la paja, quitará todo aquello que pueda interpretarse, que sea interpretable, por tanto, que no esté basado en hecho, que suponga saltos especulativos de razonamiento que se alejan de los hechos en sí. Todo aquello que supone dudas parciales o dudas subjetivas, se procederá a apartarlo para poner en conocimiento de nuevo a la investigada qué es lo que queda, si es que queda algo para que sea investigada, para que, digamos, pase eventualmente a ser juzgada. Entonces, aquí lo que está diciendo el juez es que está evitando que se pueda producir indefensión. Es decir, que todas aquellas cuestiones susceptibles de ser interpretadas, de presentar dudas parciales o ser subjetivas que están dentro de la denuncia pueden suponer ahora mismo una indefensión de la investigada, puesto que, eventualmente, podrían condicionar un eventual juicio. Lo que quiere hacer el juez es reducir al máximo la posibilidad de indefensión de la imputada producida por todo aquello que es subjetivo, que es dudable, que es interpretativo. Quiere quitar todo esto para ver qué es lo que queda, si es que queda algo. ¿Bien? Por tanto, aquí el juez se está anclando muy bien, pero, claro, está escribiendo, está dando información, y sobre esta información abre una ventana de oportunidad para que los abogados de Begoña Gómez encuentren alguna fisura por la cual tratar de utilizar resquicios que pone a disposición el Estado de Derecho para evitar que ella, digamos, preste declaración. ¿Y dónde está esa ventana de oportunidad? ¿Dónde está esa posible fisura? En esto que dice el juez, donde quizás el juez, en su intención de dar a entender que en el caso de Begoña Gómez puede haber un conflicto de intereses desde el momento en el que su marido es presidente del gobierno y ella está haciendo negocios con empresas que están bajo el amparo del gobierno porque van a recibir ayudas por parte del gobierno y, por tanto, podrían verse coaccionadas, digamos, ante la eventualidad de tener que colaborar con Begoña, a no ser que el gobierno, dependiendo de cómo se comporte con Begoña, pueda ser más o menos amigable en sus concesiones a esas empresas, ¿vale? Hay que considerar todo esto. Y aquí el juez está diciendo esto, hay un conflicto de intereses porque estoy investigando todo esto porque el conflicto de intereses surge desde el momento en que Pedro Sánchez es marido de Begoña, que es el marido de Begoña Gómez, es presidente del gobierno. Entonces ahí se genera una incompatibilidad entre las actividades de Begoña Gómez y la función de su marido como sociedad en gananciales con ella, ¿vale? En gananciales o, de alguna manera, sociedad familiar, ¿vale? Bien, digo en gananciales porque no sé realmente si están en gananciales o en separación de bienes, ¿no? Pero están casados, en ese sentido, una relación, digamos, de privilegio, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser interpretado tal como quiere el juez para decir, para justificar el hecho de que de no ser Pedro Sánchez presidente del gobierno vendría menos, digamos, todas las denuncias porque Begoña Gómez estaría habilitada para realizar cualquier tipo de negocio, pero ese tipo de negocio es incompatible con la función de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Pero, claro, aquí los abogados podrían interpretarlo de otra manera, podrían interpretar precisamente que existe ese sesgo que dice de investigación prospectiva. que está aquí. Es decir, podrían interpretar estas palabras de una manera que sería la siguiente. Oye, entonces, esto significa que hemos de entender que el juez está investigando a Begoña porque es esposa del presidente del gobierno y fíjate cómo esta tergiversación, esta visión retorcida de esta frase, ¿vale? Comportamientos que se han llevado a cabo por la investigadora desde aquí, desde que su esposo es el presidente del gobierno de España. Si la defensa argumenta de una manera suficientemente creíble en contra del juez que entonces está investigando a Begoña Gómez porque es mujer del presidente, entonces, estarían lanzando una sospecha contra el juez de que el juez está actuando contra Begoña Gómez porque es la mujer del presidente, y no por la incompatibilidad de sus actividades con la función que tiene su marido. Hay un matiz importante y es por eso que digo que esta respuesta que da el juez a Begoña abre un plazo de 48 horas para que los abogados de Begoña Gómez se rebanen los sesos con el fin de generar un relato suficiente incluso de no ser posible que pase por la vía formal, al menos darlo a los medios de comunicación para que a través de la maquinaria del fango informativa se genere una corriente de opinión que pueda ser una corriente de opinión potencialmente hegemónica que trate de convencer a la opinión pública de que el juez está investigando a Begoña Gómez no por los delitos de Begoña Gómez sino porque es la mujer del presidente. Lo cual esto podría suponer un relato suficientemente potente para que circule sea bastante viral en internet y ponga la opinión pública más a favor del clan del presidente de Begoña Gómez. Aquí está esa ventana de oportunidad de la que te iba a hablar en este vídeo y fíjate como muchas veces por eso los jueces tratan de limitar al máximo la comunicación con sus investigados. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú das información en la medida en la que tú te expresas en la medida en la que tú escribes está dando posibilidades para que cualquiera sobre todo la defensa encuentre en tus declaraciones en tus palabras alguna fisura por la cual romper tu línea argumental. Eso es un poquito como los comerciales cuando te quieren vender algo. ¿Qué es lo que buscan? Que tú hables que tú hables que tú le cuentes cosas porque la medida en la que tú le cuentes cosas aunque sean negativas le están dando información sobre cuál es tu posicionamiento y como ellos disponen de argucias de forma de contrarrestar determinados argumentos será mucho más fácil para ellos encontrar el punto por el cual entrar en tu argumento refutarlo y salir con su propuesta incluso que tú le compres su relato y por tanto le compres el producto. Vamos a ver si en estas 48 horas va a haber precisamente este giro de guión vamos a ver si el juez ha sido suficientemente sagaz y hábil para atar bien estas declaraciones que no lo tengo tan claro no la tengo toda conmigo y esto nos lo dirán las noticias en las próximas horas. Dime tú qué es lo que opinas al respecto te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos utilizando la psicología para leer entre líneas estas líneas argumentales con el fin de comprender dentro de la lógica dentro del lenguaje dónde pueden estar las oportunidades por las que algunos pueden aprovechar la información que le damos como ha sido en este caso con el fin de manipularnos o con el fin de darle la vuelta convencernos de lo contrario o construir relatos que vayan al final en nuestra contra y esto nos puede pasar en todo caso en todo momento en nuestra vida así que espero que este vídeo no solo te haya permitido hacerte una composición de lugar más clara sobre la situación actual de Begoña Gómez sino también que te haya dado datos, elementos para que tú lo puedas llevar a tu vida y ser suficientemente consciente de que cuando das explicaciones sobre algo cuidado porque no solo estás justificándote sino que también estás dando argumentos a través de los cuales los otros otras personas podrían aprovecharlo darle la vuelta y al final salirse con la suya en contra tuya cuidado con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!